¡Ay, ay, ay, gordito! Pues si lo jodieron, mi pato ¡Ay, ay, ay! ¡El gordo y el pato, papá! Mire, doctor, yo le quiero decir La picazón no me deja dormir ¿Será que anoche pudo hacer pipí? ¿O son principios de una sífilis? Hábleme bien que viene a consultar En la cama lo voy a revisar Doctor, yo solo me fui a enmotelar Y cuando le pasé los dedos Le llevía Puse condón Mejor así Se evita el herpes No sé si le dio atrás, eso sería fatal Mire, doctor, me duele aquí Se me hicieron como lichas La conocí en el Face y luego la cité Hace también no fue en medicarte Si a la unidad veniste Solo eso puedo darte Con las mejores letras, papá Repartiendo abates De casa en casa Lo quieren copiar, papi, pero no pueden Intentan hacerlo ¡Ja, ja! Pero dicen que... ¡Ja, ja, ja! Y con las majes de la trompa Discovery Y es que doctor, yo le podría jurar Se veía limpia ella en el WhatsApp Y nunca me lo pude imaginar Que cuando le pasé los dedos Le llevía Use condón Mejor así Se evita el herpes No sé si le dio atrás, eso sería fatal Mire, doctor, me duele aquí Se me hicieron como lichas La conocí en el Face y luego la cité Se también no fue en medicarte Si a la unidad veniste Solo eso puedo darte Solo eso puedo darte Solo eso puedo darte No sé si le dio aquí No sé si le fibrebbe ¡Ya si le fails! Ni no es ni sí Ni no es ni siquiera Lo lo sabía Lo sabía No spoil No sé si leátбы Lo sabía ¡Ja! Lo sabía